Y en vista de esto, parece que vamos a alta velocidad, vamos a ver la oración de la semana, ¿verdad Pedrito? 7, 8 minutos vamos a dedicarle a cómo utilizarla. En anteriores programas, toda la gente luego pregunta a Jaime, oro, pido y no hay nada. Hago meditaciones, nada. Me porto bien, parece que estamos peor o hasta más hundidos. ¿Y qué es el problema? No es que sea falta de fe, porque hay gente que está de acuerdo que está o desesperada o pide algo. Se los he dicho hasta el cansancio, pero parece que no me escuchan. Cinco pasos de los cuales lo que hagas jamás tendrá resultado. Pedro, ¿qué es eso? Pides al Cristo y resultó que ni en cuenta y sigues igual, porque obviamente estás pidiendo tu ego, tu yo inferior, tu deseo, tus apetencias y todas esas bajas deseos o necesidades que obviamente no tienen un resultado común. Paso 1. Bueno, cuando dices en nombre de Alá, Buda, Jesucristo, Mahoma, Vishnu, Shiva o quien sea, pero lo importante es que sea un iluminado. Vamos a tomar el ejemplo del Cristo. Cuando ustedes dicen una oración, pido y deseo y demás, y se les olvida en nombre de él, Gerardo, den por hecho que no va a aparecer nada. Den por hecho que nunca van a obtener ningún beneficio. Es decir, la oración, al iniciar y al terminar, siempre metafísicamente hablando dices, yo soy, pero no a nivel egoico. Dices, soy la magna y victoria de esa presencia, soy un rayo púrpura, soy un embudo de luz, soy el ser inferior que se une al Cristo y al Dios, pero se te olvida y nada más habla a tus apetencias. Ahora, paso 2. En nombre de Jesucristo era uno, de acuerdo a su voluntad divina. Nunca van a obtener nada, se los aseguro. Y van a estar de la cuna a la tumba y regresar y reencarnar y ahí se van a quedar, cuando después de nombre de Jesucristo no le piden de acuerdo a su voluntad. Entonces, Alfredo, tal pareciera que fueran tus deseos y tus necesidades. Y cuando no nos enfocamos a la voluntad cósmica, en ese momento, lo que hace es que tu mente inferior se conecta a la mente superior. Hay un principio del Kivalion, ¿te acuerdas que lo veíamos en los primeros programas? Gerardo, tú te acordarás hace dos años en Mujeres en TBC, que decíamos Kivalion. Les había dicho que leyeran el libro, porque tal parece que nada más a elojean. Son leyes cómicas importantes que desde los inicios de los albores de la humanidad se hablan. Y todo el universo es mente. Entonces, de acuerdo a su voluntad divina, indica que tú estás uniendo esa gota de agua al océano cósmico. Entonces, se embullen y se conectan y se llama sinergia. Es decir, se vuelven uno. Paso tres. Jaime, el siguiente paso. Dices, en nombre de él, de acuerdo a su gracia, igual pides y no ves resultados, y enfermo, y en desgracia, y debes, y estancado. Y la misma bestia peluda, y tus jefes, y no avanzas. Bueno, pues se quedan igual, porque faltó una cosa. Bajo su gracia significa que la conexión es un manto, una protección, un escudo, que simplemente esa beatitud cósmica, esa divinidad, te está envolviendo. Pero entonces dices, ¿para qué le pido la gracia? Pues obviamente, porque no hay perdón, no hay agradecimiento, no hay alabanza, y la gracia se nos olvida. Así que, lo que pides jamás lo vas a recibir. Paso cuatro. Ya tomamos, en cuanto a nombre de él, de acuerdo a su voluntad, bajo su gracia, en armonía. Ahora, en armonía universal, Yoni, porque también es importante algo así. Tú pides y eres buena persona, pero resultó que no estás en armonía, porque odias a la suegra, porque odias a los vecinos, porque no, porque debes y demás. Y entonces, el detalle aquí, es que no estamos viviendo de acuerdo a la armonía, que se solicita. Entonces, se pide por los deseos y las necesidades inmediatas. ¿Y dónde quedó el Dios? ¿Dónde quedó el ser? ¿Dónde quedó el Cristo? ¿Dónde quedó el Hacedor de Mundos? Quedó olvidado, porque no hay armonía. Ahora, si no la hay, entonces, ¿qué sirve lo que diga acá? Porque simplemente, de nada va a servir. Ahora, después de eso, dices, en nombre de él, de acuerdo a su gracia, en armonía, y a manera perfecta. Entonces, Alfredo, cuando dice uno, a manera perfecta, lo que uno hace es conectarse a la fuente universal, sabiendo que lo que solicitas, ni le va a afectar al vecino, ni es en detrimento a tu familia, ni afecta a los hijos, y lo que hace es una integración cósmica dentro de los integrantes de esa propia familia. Porque puede ser, Pedro, que una enfermedad tuya sea para redimir a tus hijos, pero si tú consideras que lo que estás recibiendo es un castigo, para empezar, ya no creamos en un Dios punitivo, ya no creamos en un Dios castigador, porque todas las religiones nos dicen, te portas y pasa aquello y tega, y finalmente, ¿de dónde quedó tu verdad? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu perfección? La depositaste en piedras, en templos, fuera de ti, y tú, junto con ese Cristo. Por eso, en la metafísica, dicen que está en tu alma, está en el ombligo, está en la parte central, porque Él es el que mora, ese es el que te activa los siete chakras o centros de energía. Una oración verdadera, el poder de la ciencia, ese libro se los he repetido hasta el cansancio, y no lo han comprado, el poder de la palabra hablada, se llama Ciencia de la Palabra Hablada, Elizabeth Clare Prophet. Entonces, lo que habla ella, que si tú, en el momento de unirte, imbuirte, rodearte y visualizarte, lo que le conocen como un manto púrpura, Jaime, el manto púrpura es la conexión, algunos dicen, que es el rayo, que va de infrarrojo a ultravioleta. El ultravioleta ya es en el espectrum, ciertas ondas como ondas de radio, rayos X, rayos gamma, que van más allá del ojo, y se conectan con esas dimensiones superiores del ser. Y ya quedó así, pero dices tú, ¿a dónde podría yo ir? Cuando por un daño que yo me infringí, es como, Pedro, hacerte un autogol, tú solito, te echaste el gol a la portería, pero perdiste la perspectiva, perdiste el juicio, no creíste, empezaste a dudar, fuiste pragmático, fuiste materialista, olvidaste, no oraste, dudaste, temiste e ignoraste. O sea, es igual, al final y al cabo, eres la misma persona de hace años. No has evolucionado. Y estás aquí, no para divertirte, ni para sufrir, estás aquí para aprender, para crecer, para evolucionar, y desarrollar tus potencialidades. Entonces, así como la psicología dice, la última canal es la autorealización. Ahí te quedaste. Entonces, a lo que vamos es esto. La ciencia de la palabra hablada y la oración es, cuando te sintonizas, haces una oración breve, y empiezas a musitar esto, entonces, esa iluminación te llega, y puede ser en segundos, Pedro, cuando diga lo que decía el Cristo, soy la ascensión en la luz. En el momento de la resurrección, se cree que todas las almas, van a retornar, van a regresar, van a estar en el punto focal, y van a ser como eran, desde el momento en que fueron lanzadas, como ese principio crístico. Esa es la luz del camino. Y una oración, que no diga eso. O el Cristo cuando decía, y ya no hay tiempo, cuando Él decía la luz, el camino, la verdad y la vida, no era nada más poético. Era energía al Creador, el camino era Él, la verdad es Él, y la vida es Él. y Alfa y Omega, ¿dónde lo dejan? Principios universales, que hay que creer. Bueno, hagan eso, y verán grandes cambios en su vida. Vamos a ver.